Venga, un besito corazones. Adiós. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Te amaré, a pesar de todo, siempre te amaré. Te amaré, al caer de cada noche esperaré, a que seas luna llena y te amaré. Y a pesar de pocos restos, enseñaré lo que fue. Seguirás cerca y muy dentro. Te amaré, te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. Seguirás cerca y muy dentro. Te amaré.